¿Has pensado en qué había antes de nacer? No, nunca. ¿De qué estás hablando? De un comienzo. ¿Viene en el crucigrama de hoy? No. Solo estaba pensando en algo que me pasó cuando tenía 12 o 13 años. ¿Ah, sí? Sí. Estaba en casa de mi tía solo, no recuerdo por qué. Y me dio como un ataque, un ataque de pánico. Me moría de miedo. Empecé a pensar que no había nada más allá, que todo es negro, que no hay nada. Y me cagué de miedo, me cagué vivo. ¿13 años? Sí. ¿Y qué pasó? No sé, mi tía volvió y ahí quedó la cosa. ¿Y si aceptamos que cada uno lo ve de una forma? No, yo sé la verdad y la verdad importa. La verdad existe, ¿no? Sí. La verdad existe. Es la verdad de quiénes somos y de lo que hacemos. Y hay que afrontarlo. Y aceptarlo. Porque la verdad del universo está ahí. Me he perdido. La verdad de lo que es para todos nosotros. ¿Cuál es? Que todo va a desaparecer. Tú, 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 yo, este cigarro, todo. En la oscuridad. En el vacío. Y no hay nadie al mando. Lo único que te queda es... Un gach. Un gach. Nada. Nada. Eso es todo lo que hay. ¿Y cómo te tomas eso? ¿Cómo nos lo tomamos? Sonriendo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!